¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Fernanda Verley. Oigan, en el video pasado hicimos unas empanaditas de camarón que quedaron buenísimas y son de este recetario que se llama Mexicana y es de Williams y Sonoma. Es de Editorial de Gustis, entonces vamos a poner a prueba otra receta que seguramente va a quedar buenísima. Se llama Pescado en Salsa Verde Empapelado. Miren, necesitamos obviamente pescado, es filete de pescado, yo voy a utilizar de huachinango, pero pueden utilizar el pescado blanco que ustedes quieran. Yo voy a hacer nada más dos porciones y para esto aquí tengo 450 gramos de pescado. También necesitamos unas cuantas hojas de albahaca, fíjense, estas hojas están muy muy grandes, entonces tengo 3, 4 hojas de albahaca. También unas hojitas de perejil, unas cuantas ramitas de cilantro, 3 tomates verdes o tomatillos de estos de cáscara, un pedacito de cebolla, 2 chiles serranos y 2 dientes de ajo. También necesitamos aceite de oliva y sal de mar, la mujer de sal, ya lo sabe usted, si quiere adquirirla, en la descripción del video está la información. Y aquí tengo hojas de plátano, ya saben que yo vivo en Acapulco, entonces consigo la hoja de plátano muy fácilmente. En el recetario indica que se envuelven en papel para horno o en papel aluminio, pero que originalmente se envuelven en hojas, pueden ser en hoja de plátano, en hoja de chaya, etc. Entonces, como yo tengo la facilidad de la hoja de plátano, voy a utilizar hoja de plátano y papel aluminio. En caso de que ustedes no consigan la hoja de plátano, lo pueden hacer únicamente en papel aluminio o papel para horno. Bueno, pues esto va a ser muy fácil, vamos a licuar las hojas verdes, los tomates, el ajo, el chile y la cebolla. Vamos a agregar un poquito de sal, solo un poquito porque el pescado también le vamos a poner sal. Y lo licuamos sin agua. En caso de que la licuadora no jale, pues agregamos solamente un chorrito de agua, porque queremos que quede la salsa espesita. Miren, aquí tengo dos hojas de papel aluminio y la hoja de plátano. Y entonces simplemente colocamos aquí el pescado. Le ponemos aceite de oliva, una cantidad generosa. El aceite de oliva es excelente para el organismo. Y también sal. Y ya lo bañamos igual con una cantidad generosa de salsa. Vean cómo quedó. Yo no le tuve que agregar agua, ¿eh? Vean qué rico. Y aparte yo le voy a poner otro pedazo de hoja de plátano encima. La hoja de plátano, también pueden utilizar hoja santa. Le va a dar un sabor fantástico a este pescado, ¿eh? Miren, vamos a doblar primero este lado. Y después este. Y sellamos muy bien los extremos. Así varios dobleces para que no se vaya a salir nada de los jugos y la salsa. Es como queda el paquete, bien selladito. Bueno, y en el recetario indica que hay que hornearlos a 230 grados durante 25 minutos a media hora. Pero yo lo voy a hacer sobre el comal porque este tipo de recetas también se pueden hacer en comal. Además se me hace más sencillo que encender el horno, esperar a que se caliente y tal. Entonces lo vamos a hacer en comal, pero si ustedes prefieren lo pueden hacer en el horno 230 grados centígrados durante 25 minutos más o menos. Miren, aquí tengo el comal y está con el fuego medio. O sea, medio no tiene que estar muy, muy alto. Claro, si ustedes hacen más piezas, pues sí conviene hacerlo en el horno porque en la charola pueden caber más. Pero bueno, aquí lo voy a dejar el mismo tiempo que en el horno, unos 25 minutos más o menos. No es necesario voltearlo ni nada, nada más que esté aquí recibiendo el calor y esto se tiene que inflar. Y el vapor es lo que va a cocinar todo, todo adentro los jugos del pescado y la salsa. Va a quedar excelente. Pues miren, aquí está ya el paquete. Está muy, muy caliente. Miren, vamos a cortar aquí. Esto hay que hacerlo con cuidado porque sí sale el vapor muy caliente. Y aquí, como una cruz. Amigos, pues yo estoy más que listo para probar esta deliciosa receta que nos hizo Fernanda. Pescado empapelado, ¿verdad? Pescado en salsa verde. Ay, vean esto. No, 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 es una chulada. Es que yo ya sin más. Vean nada más ustedes. La carne del pescado, blanca, suave, deliciosa. A ver. Y así en salsita verde. Delicioso, un picantito rico que no molesta. Uy, qué rico. La salsa verde tiene el sabor maravilloso de todas las hojas, el chilito. Y la hoja de plátano le aporta ese sabor extra. Uy, qué delicia. Buenísimo, buenísimo. Oigan, y ya vieron que es súper fácil. No freímos nada. Aparte, es saludable. Pero ya, quiten ustedes lo saludable. Está delicioso. Es algo... Buenísimo. Y además, no tuviste que prender el horno. Súper buena idea. Eso era hacerlo en el comal. Más rápido, más sencillo y más delicioso. Oigan, no, qué salsa. Y es que la salsa lleva el perejil, cilantro y albahaca. La albahaca le da esa frescura tan deliciosa que tiene esto. Y también, por supuesto, el ajo y así. Y luego ya se sirve con un arrocito blanco. Y entonces, pues ya es una comida completa y deliciosa. Y comemos bueno, saludable, delicioso y barato. Oigan, esto está buenísimo. Vean esto. Es que está buenísimo. La salsa es espectacular. Jorge. Ay, no. Está buenísimo. Lo que le sigue de buenísimo. Miren, si no consiguen la hoja de plátano, no importa porque la salsa... Sí. Tiene tanto sabor tan rico que va a estar buenísimo. O sea, no se angustien, no se preocupen que digan, no, no lo voy a hacer porque no consigo la hoja de plátano. Para nada. Para nada. La salsita hace la maravilla aquí. Claro que la hoja de plátano le aporta un sabor, pero definitivamente está buenísimo. Con arroz blanco. Ay, no, qué bueno. Amigos, si les gustó esta receta, como les gustó, nosotros regalenles un like. Suscríbase al canal, si no se ha suscrito, púchenla a la campanita para que YouTube les avise cuando Fernanda suba videos. Y señor, señora, no se quede con el antojo. Haga este delicioso pescado en salsa verde, pero una salsa verde súper aromática y deliciosa y extraordinaria. Empapelado lo puede hacer en el comal, lo puede hacer en el horno, pásele, pásele, como usted quiera. Y lo más importante es que aquí el caballero y la dama los esperamos. En el próximo video. Sí. Hoy es un buen día para poder cocinar. Una gran receta de su chef personal. La verdad, la verdad, la verdad.